La Pascua Jesús casi se burro igual antes que jipan, quien que estuvo acá es que listo y tasto el dios. Amos y más mavícan y han chantito que jipan al Tepec, Jerusalén. Si quitácan y gaví morrey, te escatígui y pan se burro. Cuando no quiche Jesús, los discípulos hay que entender guaya. Es más más cuando Jesús ya que hay pan cielo, que es la que llega noche y no es que listo ya de ya, y no es como mucho. La gente ya no es como Jesús, Kinoza, Lázaro, Chapoco, y guanquitaques, quien iba a que ospaichite, que povaya y esquitaque. Y no llega la gente que es una amiguita, Jesús, y que matique y que quiche y no un milagro. Y guanfariseos, mo sepan isliste. Anquitaqueja, ha vuelte de Chihuah, tachiquitaca, no hay gente que toca Jesús. Tachiquitaca, ha vuelte de Chihuahua. Tachiquitaca, ha vuelte de Chihuahua. Tachiquitaca, ha vuelte de Chihuahua. Tachiquitaca, ha vuelte de Chihuahua.